Continuamos con información desde Corape Digital TV. El pasado sábado 25 de marzo de 2023, los habitantes del cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi nuevamente se movilizó masivamente para decir no a la minería en las 11 concesiones que existen en esta zona. Pero por otra parte, desde las autoridades estatales también tienen interés de socializar sobre las concesiones a los pobladores de Moraspungo, El Corazón, Guapara, Ramón Campaña, Nueva Santa Rosa y Pinyupata. Al respecto vamos a dialogar con Ricardo Amores, coordinador del Frente Nacional Antiminero del Cantón Pangua. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador Corape. Muy buenas tardes, muchas gracias compañero Orlando. Un saludo especial, que chévere volver a conversar. Coméntenos Ricardo, ¿cómo estuvo la marcha que realizaron el pasado fin de semana por parte de los habitantes de las zonas afectadas por las concesiones mineras? Para el sábado 25 de marzo, este sábado, el Ministerio de Ambiente, mediante una resolución judicial que se dio aquí en el Cantón Pangua, donde sugieren que se haga el proceso de socialización de las 11 concesiones mineras que tiene el Cantón. Entonces, para ello, el Ministerio de Ambiente ha planificado que el sábado, este sábado, que pasó en seis puntos de información, a las cuatro de la tarde se socialice ese tema que es tan extenso, como que en un taller. Para ello, todo el Cantón que está movilizado también y alerta ante esta situación, hemos decidido movilizarnos para hacer una contra en todos los seis puntos de información al mismo tiempo también, para lo cual resultó de la mejor manera, salió todo bien y claro que es un triunfo también para el Cantón Pangua. Es decir, los moradores de las comunidades y organizaciones, en lugar de acudir a este llamado que realizaron las autoridades, ¿prefirieron ustedes realizar y organizar la marcha? Sí, lo que hicimos fue realizar una contra a ese proceso. Para ellos también se unieron las juntas de aguas, algunas autoridades electas y algunas autoridades que también están en fusiones, los compañeros de la defensa también de aquí de la naturaleza del Cantón Pangua y los compañeros de la defensa de la seguridad y los comerciantes también y muchos agricultores, campesinos que estuvieron en las marchas en los seis puntos del Cantón. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente había planteado que como el Cantón Pangua tiene tres pisos climáticos, en todos estos puntos estén distribuidos. Por ejemplo, en el Centro del Corazón, en la parroquia Ramón Campaña, en la parroquia Pinllo Pata y acá en la parroquia Moras Pungo y en la comunidad Guapara, en el Estadio Municipal y también creo que hay otro punto hacia Santa Rosa Baja. En estos puntos, cada organización también estuvo haciendo fuerte en eso hasta que finalmente ellos tuvieron que salir e irse y también contaban, claro, que los del Ministerio de Ambiente contaban con un resguardo policial, pero tuvieron que retirarse. Fue de manera pacífica esta movilización. Como usted manifiesta la intención de las autoridades estatales de informar o socializar sobre los proyectos mineros, ¿cuál es la decisión de las comunidades de las zonas donde están asentadas las concesiones mineras? En ese día, ¿qué es lo que tomaron la resolución o ya tenían ya previsto que esto iba a suceder? Bueno, había llegado algunas invitaciones por parte del Ministerio de Ambiente a algunos dirigentes de que asistan y convoquen a la gente a esta socialización. Previo a esto, el día jueves, no recuerdo, 23 de marzo, si el jueves 23 de marzo hubo un problema donde ya están asentadas la primera concesión, la Pegasus, en el recinto Punta Brava, quisieron militarizar el sector porque ahí se encuentran unos compañeros de la Guardia Comunitaria, también vigilantes de ahí en una cadena que pusieron para impedir el paso a los trabajadores de la empresa minera. Y entonces, yo creo que aprovecharon también el momento que pasó aquí en Cotopaxi, en el subtrópico, el fuerte clima invernal, que no hubo comunicación, no había energía, también, bueno, los cruces de puentes, entonces los compañeros estábamos incomunicados y creo que también aprovecharon ese momento para intentar despojar a los compañeros que se encuentran ahí vigilantes en el recinto Punta Brava. Es donde ya están instaladas la primera concesión para la exploración avanzada que tiene la empresa Angloamérica. Ya este proceso de información y desde ahí mismo en todos los recintos han ido coordinando y todas las comunidades para hacer una oposición a este tema. Justamente en lo que refiere a la presencia militar, el pasado 23 de marzo, en este caso hubo también este comunicado en el territorio con las intenciones de reforzar la seguridad de la empresa minera. ¿Qué novedades hubo en ese día y cuál fue el accionar de las comunidades? Bueno, finalmente hubo, sí hubo un poco de abuso por parte de la policía, alrededor de 40 policías militares y policías que se encontraban ahí en el sector. Pero luego finalmente tuvieron que irse porque la gente se fue sumando poco a poco. Como les dije, el problema de la energía eléctrica impedía una comunicación, pero tal vez las comunidades aledañas pudieron acercar ahí para hacer más presión a eso. Para lo cual los militares y la policía que está actuando como guardia privada, también de estas empresas privadas, tuvieron que retirarse ya en horas de la tarde. ¿Ustedes están conscientes que mientras esté vigente las concesiones mineras en las zonas del Cantón Pangua, habrá maneras de seguir o buscar el apoyo de la propia población por parte de la empresa angloamericana para precautelar la unidad organizativa y social de las comunidades? ¿Qué es lo que ustedes siguen haciendo como organización, en este caso como colectivo Frente Nacional Antiminero en Cantón Pangua? Como parte del Frente Antiminero de Pangua, tenemos claro a todos los compañeros, incluso a todos los habitantes, que las concesiones están dadas. Incluso ya se había hablado jurídicamente que si vamos a una consulta popular y ganamos, tienen en claro también los compañeros que la ley no es retroactiva. Es decir, las concesiones que ya están dadas no se pueden revertir, es lo que dicen. Pero nosotros ejercemos nuestro derecho a la resistencia y en eso nos hemos mantenido. Es el sistema de organización y también de reconocernos como un pueblo campesino, agrícola, indígena, de los cuales tenemos plenamente conocimiento de que estamos vulnerando nuestros derechos. Frente a aquello, las organizaciones que están o las comunidades que están juntos en la defensa del territorio del Cantón Pangua a través de Frente Nacional Antiminero, ¿cuál es la prioridad mientras se vayan presentando hechos como lo que usted acaba de mencionar, la presencia de los militares, la intención desde las autoridades del gobierno de tratar de socializar o llegar con información sobre la importancia de la minería? ¿Cuál es el nivel organizativo y el compromiso de los dirigentes de las comunidades y sus pobladores? En relación aquí al Cantón Pangua, la gente está muy comprometida. También el Frente Nacional Antiminero, tuvimos una reunión también en La Tacuga, se ve que está muy fortalecido, muy organizado. También ya designaron por esos coordinadores para cada cantón, que cada cantón tenga presencia del Frente Nacional Antiminero. Agradecer también a la CONAYE que dentro de su agenda ha tomado el tema del extractivismo como uno de los puntos bien importantes que incluso este fin de semana los compañeros del MIG, por ejemplo, del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, estuvieron aquí en La Tacunga, supe, o sea, no me pudo acercar al corazón, estuvieron también acompañando en este proceso de resistencia. Entonces, sí nos encontramos plenamente bien articulados en el tema de resistencia y organización también a nivel nacional. Incluso si es que otros compañeros, por ejemplo, en Napo, está pasando una situación bien fuerte también con el tema de la minería. Si es que requieren nuestra ayuda, pues ahí estaremos también. Luego de estas acciones realizadas la semana anterior, cabe la redundancia. ¿Cuáles son las nuevas acciones que preparan el Frente Nacional Antiminero a nivel del Cantón Pangua? Además de estas situaciones que usted acaba de comentar e informar a través, para la audiencia de los medios comunitarios. La resistencia que tuvimos el día sábado fue un triunfo para el Cantón Pangua, para todos los que se oponen al extractivismo. Eso lo tenemos muy claro. Para el día 15 de abril creo que se estaba coordinando también contar con la presencia del compañero Leonidas Isa para fortalecer ese tejido de resistencia aquí en el Cantón Pangua. Esperamos que en ese día asista la mayoría de gente de todo el Cantón. Estamos viendo todavía el espacio donde queremos hacer esa asamblea y esperemos que también se dé de la mejor manera. Ustedes como Frente Nacional Antiminero del Cantón Pangua, ¿cuál es la acción en concreta que están realizando en estos días? ¿De pronto el tema de asambleas permanentes o concentraciones? ¿O están esperando siempre que exista presencia del personal de la empresa minera o del personal policial para poder reaccionar en ese momento? Sí, la asamblea se mantiene de forma permanente en coordinación con las distintas comunidades también y la guardia comunitaria se mantiene también activa en el recinto Punta Brava donde está colocada una cadena y se turnan las personas cuando lo necesitan y ante eso están viendo la posibilidad de hacer un levantamiento generalizado ante la persistencia de estas empresas. Pero eso tiene que definirse, tiene que debatirse y como son temas más internos, entonces tendría que verse todavía qué resoluciones se toman en cuanto a eso. En esta entrevista también has mencionado y obviamente es bastante complicado con la situación climática que están viviendo las comunidades de la zona subtrópica de la provincia de Cotopaxi. Y aprovecho para preguntarles al compañero Ricardo Amores sobre la temporada de invierno que también están afectadas las actividades agrícolas y la vialidad. ¿Cómo está la situación en esta zona? Coméntenos. Bueno, desde la semana pasada que se interrumpieron por una fuerte lluvia que hubo, al menos cinco puentes en el cantón Pangua, tengo entendido que se fueron con el río, quedamos comunicados también de energía eléctrica en el cantón La Maná, en el cantón Pangua, hay una parte de Pujilí que sabía, que tenía conocimiento. Recién ayer acabaron de instalar unas torres que el río estaba por llevarse. Entonces creo que instalaron esas torres eléctricas en otro sitio y ayer y hoy recién se está restableciendo la energía ya completamente aquí en el cantón, porque teníamos prestada la energía de Senel, que es de los ríos, en horarios bien definidos. ¿Qué otras afectaciones está dejando esta temporada de invierno? Y bueno, no sabemos todavía hasta cuándo se pueda seguir soportando las lluvias que generalmente, insisto, afectan a la producción agrícola en este caso y también a la vialidad que es fundamental para poder realizar el comercio también de los productos de la zona. Claro, el temporal invernal siempre ha sido así, hay que tenerle respeto por eso mismo a la naturaleza. Los agricultores de aquí están primeramente incomunicados con el cantón La Maná, estamos prácticamente incomunicados porque no tenemos ningún, dos puentes unían a ese cantón y los dos puentes se fueron. Luego la vialidad, también los compañeros para comunicarnos de aquí en la zona alta, es decir, abres un camino, después viene otra lluvia, se cierra otro. Y bueno, esas son las temporadas invernales que hay que soportar, pues, aguantar acá en el campo. Igual con el tema de productos, de producción, no se ha visto muy afectado también, hasta donde yo sé, no hay mayor afectación en lo que es la producción agrícola, sino la movilización. Agradecemos a Ricardo Amores por participar en este espacio informativo de los medios comunitarios del Ecuador Corape. Que tengas un excelente día y estaremos atentos de las futuras acciones. Como ha mencionado, vienen algunas actividades organizativas de resistencia, de defensa de los territorios que tienen el problema con el tema de concesiones mineras en Cantón Pangua. Muchas gracias, compañero. Un saludo fraterno para todos. En breve presentaremos más noticias de este día con Elba Luzardo.